Ocho de la mañana con 37 minutos aquí con nosotros ya está Sebastián Aguirre para la Agenda Económica. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está, Carola? Buenos días, aquí estamos comenzando otra edición de Agenda Económica para contarles más detalles de las proyecciones que está haciendo el gobierno sobre este proyecto que pone Final CAE y la entrada en vigencia del nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Ayer se conocieron más detalles durante el día respecto a las estimaciones que está haciendo el gobierno sobre todo desde el punto de vista de cuánto va a significar esto en materia de gasto fiscal y es bien importante ese punto porque había muchas dudas respecto a si era posible cumplir con el compromiso, así lo había planteado el gobierno, de que este sistema significara menos gastos del Estado de aquí en adelante. El sistema de financiamiento actual, dada las garantías que tiene que ejecutar en algunos casos en torno al crédito con aval del Estado, que están respaldadas por el Estado, evidentemente generan un desembolso bien importante de cerca de 100 millones de dólares al año, aunque el gobierno calculaba que era en total desde que entró en vigencia el sistema cerca de 9 mil millones de dólares, los que ya había gastado el fisco por estos conceptos. Por lo tanto, ese compromiso de que este sistema permitiera netear esos gastos o eventualmente generar un ahorro era lo que había planteado varias dudas y ayer ya hay más luso al respecto. El Estado podría llegar a ahorrarse hasta 3.400 millones de dólares en un plazo de 10 años de acuerdo a los cálculos que ha hecho con el nuevo sistema. Es decir, una vez que concluya el CAE y comience el nuevo sistema en un plazo de 10 años, cuando ya esté en pleno régimen este FES, este fondo al que se van a ir retribuyendo aquellos que egresen de la educación superior, bueno, permitiría entonces ahorrar cerca de 3.400 millones de dólares en un plazo de 10 años. Ojo con los plazos. De todas maneras, el proceso conlleva una transición también. Se acaba el CAE con todos los procesos de condonación asociados al cerca del 6% del universo de deudores, más una transición también y beneficios para otros y llegamos a un nuevo fondo que va a partir de cero, por supuesto, porque entran estudiantes al sistema de educación terciario sin aportar a este fondo todavía. Lo harán una vez que egresen. Por lo tanto, se requiere en algún punto, en el inicio, un desembolso del pisco para echar a andar el sistema. Y eso va a significar un gasto inicial entonces de cerca de 14.000 millones de pesos, 14.600 millones de pesos, pero solo en un primer momento. Ya al segundo año se empiezan a ver entonces los ahorros del gasto, pues se eliminan varios ítems de gasto del Estado. Por ejemplo, la compra de cartera de créditos a la banca, las garantías que se ejecutan, los recargos, entre otras cosas. De todas maneras, lo planteado por el gobierno ha generado, como decíamos, algunas interrogantes. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con el diseño del sistema. No considera, este cálculo, los costos de oportunidad que puede tener el Estado, ya que no hay una tasa de interés asociada al uso de ese fondo. Conversamos sobre este tema con Matías Acevedo, exdirector de presupuesto, quien tiene una mirada bien crítica sobre los cálculos que ha hecho el Ejecutivo. Y el costo fiscal está por verse. Fíjate que este crédito, este financiamiento, no tiene una tasa de interés. O sea, el costo de oportunidad del Estado hoy día está en torno al 2,5%. Esa es la tasa de interés, implícita. Eso es lo que está hoy día pagando más o menos el CAE, que es un 2%. Esto no tiene ese costo. Entonces, de nuevo, hay costos ocultos, implícitos más que ocultos. Implícitos en este mecanismo de financiamiento, que obviamente no es tan relevado porque no hay una tasa, digamos, pero implícitamente todos sabemos que el dinero tiene un costo de oportunidad. O sea, o yo tengo la plata en caja, digamos, o la tengo, ¿no es cierto?, en un depósito de plazo. Y la diferencia entre tenerla en el bolsillo y tener un depósito de plazo es para costo de oportunidad. Y ese es uno de los puntos, entonces, que dice Matías Acevedo no está clarificado. Dice que hay varios supuestos para hacer este cálculo que también generan dudas. Porque, por ejemplo, el gobierno estima que va a generarse un ahorro año a año, ¿cierto?, pero eso parte de la base de que, por ejemplo, habrá un nivel de devolución al fondo por la vía de este descuento de planilla o bien por el trabajo que haga el Servicio de Impuestos Internos, que será X, ¿no? Claro. ¿Se cumplirá esa meta realmente? ¿Será capaz el Estado de conseguir que todas esas personas devuelvan al fondo revolvente estos recursos? Si es que no se cumple esa meta, bueno, eso altera los cálculos, evidentemente, que tiene el gobierno. Pero al ser por la vía tributaria no le queda mucha alternativa al deudor, ¿cierto? Uno entiende que debería ser así, pero ¿qué pasa con los independientes, por ejemplo? Bueno, es lo que yo le pregunté ayer al subsecretario. El descuento por planilla quizás es mucho más fácil. De educación. Es mucho más fácil. Pero, por ejemplo, incluso habiendo descuento por planilla, si es que uno ve lo que pasa con las cotizaciones previsionales, por ejemplo, hoy día tenemos miles de personas con lagunas previsionales porque su empleador no ha pagado las cotizaciones correspondientes. Y hay una deuda enorme de cientos de millones de dólares que no ha sido posible cobrar. Entonces, ¿por qué este nuevo sistema va a ser mejor que este sistema de cobranza previsional? ¿Me explico? O sea, Matías Acedo, de hecho, plantea que podía haber una suerte de laguna educacional. Así como existe la laguna previsional, bueno, que exista alguna laguna educacional asociada a ese cobro. Pero, en definitiva, lo que se plantea es que pueden haber ciertos supuestos para hacer este cálculo del diseño del nuevo sistema de financiamiento y la educación superior que pueden ser algo frágiles. De ese tema también conversamos con Juan Ortiz, economista de la Universidad de Ego Portales, para entender también cómo va a comenzar el proceso de financiamiento, en caso de que se apruebe la ley, por supuesto, del nuevo FES. Esto fue lo que nos dijo. La pregunta es, cuando se cree este nuevo fondo, ¿cuáles son los recursos iniciales para poder financiar a las nuevas personas que con 18 años entran a la educación terciaria y van a buscar acceder a este financiamiento estatal? Entonces, ahí viene como una primera inquietud del tema. Ahora, bajo ese escenario, uno podría pensar que, eventualmente, si llega a faltar un elemento de flujo de caja, porque es un problema de timing de flujo de caja, eventualmente el fisco tendría que asumir parcialmente el desfinanciamiento del propio fondo. Bien, ahí entonces otra de las dudas planteadas respecto al inicio, al arranque del sistema también, que es un asunto bien relevante. Según el gobierno, eso va a significar un desembolso cercano, como decíamos, a los 14.600 millones de pesos, 14.600 millones de pesos, pero luego ya debería generar un efecto positivo a las arcas fiscales. Vamos a profundizar en el tema a esta hora, 8.44. Nos acompaña el economista, director de estudios de Acción Educar, Manuel Villaseca, para seguir recogiendo más impresiones sobre esta propuesta. Manuel, bienvenido. Hola a todos, muchas gracias por el espacio. Gracias por estar con nosotros. Manuel, bueno, hemos dado algo de contexto sobre esta discusión respecto a los efectos fiscales que esto va a tener al costo financiero asociado al nuevo sistema y a los cálculos que ha hecho el gobierno. En una primera mirada, Manuel, ¿qué te parecen los cálculos que está haciendo el gobierno para financiar este nuevo sistema? ¿Efectivamente crees tú que en el corto plazo podría permitir ahorros al Estado? Lo primero que quiero comentar es que en el corto plazo esto de ninguna manera va a significar un ahorro para el Estado. Los supuestos que se hacen en el informe financiero, la de IBRES que calcula esta estimación, son bastante discutibles en el sentido que asumen que hay tasas de adopción cercanas al 100% para los deudores, asumen que ciertos gastos crecerían de forma prácticamente infinita en ausencia de esta política, como el gasto en garantías tributadas, no aplican uniformemente el criterio de atrasar la gratuidad para todas las estimaciones que hacen y en general se trata de un informe súper poco transparente y que se van a necesitar más explicaciones. ¿Por qué poco transparente, Manuel? Porque no tiene ninguna explicación de cómo se realizan las metodologías que se llevan a cabo hoy. Ajá. O sea, de los supuestos que se ocupan para hacer este cálculo. Varios de los supuestos no están ahí. Por ejemplo, no sabemos cuántos beneficiarios estiman que no será el sistema nuevo. Ajá. De acuerdo. Y sobre eso, entonces, hoy día, ¿no es posible estimar el impacto fiscal? ¿O el gobierno está siendo muy optimista, quizás, con este informe financiero del proyecto? Yo creo que hay un grado de optimismo y yo creo que sí se puede estimar el impacto fiscal, pero creo que hay que asumir su puesto más realista y que hay que llevar esta estimación al pizarrón. Ajá. De acuerdo. Manuel, en ese sentido, el gobierno lo que está planteando es que en un plazo de 10 años, hablemos ya de lo que va a ocurrir cuando el sistema esté en régimen implementado y con una mirada quizás de mediano o largo plazo. A los 10 años del sistema se podría generar un ahorro de 3.400 millones de dólares. ¿Te parece más o menos razonable esa cifra? Porque si es así, bueno, hay un argumento potente quizás para hacer una transición a un sistema como este. ¿El ahorro fiscal puede ser notable en un periodo de tiempo así? Sí, precisamente por lo mismo que decía antes de este tema de los supuestos, de la aplicación de los criterios, de la transparencia de la metodología, es que uno no puede saber realmente si va a ahorrar eso o no. Yo creo que dada la propuesta del gobierno hoy día, que es reemplazar este sistema de crédito por un impuesto a lo grabado, es difícil proyectar realmente el ingreso que van a tener las arcas fiscales por el tema de los ingresos de los grabados futuros. ¿En qué sentido? Primero, no sabemos cuál es el efecto que va a tener esto sobre el acceso. Tal vez hay mucha gente que se hace querer matricular porque ahora hay un sistema en el que el pago depende de los años que uno tenga en términos futuros, más que de lo que le he presentado y que va a cubrir los deciles 7, 8 y 9 sin permitir el cobro, que es una cosa que por los demás te grave. Primero no tenemos ese impacto, o sea, ¿qué va a pasar con la matrícula? En segundo lugar, el tema de los aranceles regulados es una bolsa de gato, en cierto sentido, porque la regulación del último año ha sido súper poco transparente, súper arbitraria en muchos casos, y tiene que, de cierta manera, ajustarse a este nuevo panorama de probarse este proyecto. Por ejemplo, las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica durante los últimos ocho años han sufrido un déficit de 780 millones de dólares con la fijación de precios y la fijación de vacantes. Manuel, déjame hacerte una pregunta. Estamos con Manuel Villaseca, economista y director de Estudios de Acción Educar, conversando sobre el nuevo sistema de financiamiento. Nosotros hablábamos ayer con el subsecretario de Educación, Víctor Orellana, y le preguntábamos precisamente sobre eso, ¿cierto?, la fijación de aranceles y cómo la relación de las universidades y el Estado va a ser mucho más estrecha según este proyecto de ley, y cómo se pueden evitar los vaivenes de que cada gobierno con su signo político pueda intervenir, y él hablaba de que es un organismo técnico del Estado el que va a hacer esa fijación. Entonces, cuando tú hablas de bolsa de gatos, ¿a qué te refieres? O más bien quieres decir como una cámara oscura, porque hay un organismo técnico que además, digamos, definirá de manera transparente, según entiende uno, los aranceles. Eso es una muy buena pregunta. Muchas gracias. Lo que ocurre en este caso es que la ley no dispone ni la creación de ningún organismo técnico autónomo respecto al gobierno de turno para la fijación de aranceles. Lo que se hace es extender la fijación de aranceles de la hidratividad que se realiza hoy día por parte de la subsecretaria de Educación Superior, que no es nada autónoma ni de técnica, y con las observaciones de un comité de expertos para la regulación de aranceles que solamente puede observar la propuesta de la subsecretaría, que no tiene nada que ver con definir los aranceles. Entonces, en ese sentido, no hay ninguna garantía de que la fijación de aranceles sea independiente de los vaivenes del siglo político. Más bien, sigue siendo muy dependiente. Lo que hemos visto, y que incluso le han sancionado las Cortes de Apelación y la Corte Suprema en años anteriores, es que este tipo de regulaciones de fijación de vacantes, fijación de precios, suelen caer en arbitrariedades que son bastante dañinas para la universidad y los institutos profesionales. Manuel, desde el punto de vista del funcionamiento del FES, este nuevo sistema, este fondo revolvente, ¿qué pasa si es que los ingresos que va generando el fondo, por el pago que tienen que hacer aquellos beneficiarios una vez que ya han egresado, están trabajando y se les descuenta? ¿Qué pasa si esos fondos no alcanzan a cubrir a aquellos que están utilizando el sistema para poder estudiar? ¿Cómo se cubre esa diferencia? ¿Eso queda claro en el informe? Eso es precisamente la probabilidad que nosotros vemos como casi cierta, que en los primeros años, por lo menos, en los primeros 5 a 10 años, que diríamos que es un periodo de transición, el fisco va a tener que hacerse cargo de ese costo. Por ejemplo, pensemos en que hoy día la gente que estudia con CAE es financiada, en una parte, por las instituciones bancarias y por sus familias, por otro lado, y por becas de arancel del Estado y por becas internas y créditos internos de las universidades, de los institutos profesionales de los centros de formación técnica. O sea, las vías de financiamiento son varias. Entonces, en ese sentido, en este caso, lo que va a ocurrir es que vamos a expandir el financiamiento fiscal, reemplazando todo ese financiamiento privado y eliminando la posibilidad del copago. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En los primeros años, el Estado va a transferir a las universidades y los institutos profesionales y los centros de formación técnica que se adhieran a esta política y les va a transferir el arancel regulado, que como vimos antes, es un arancel que es un precio fijado, que no permite el copago y que lo fija la Sociedad de Educación Superior, un organismo que es dependiente del Ministerio de Educación y, por tanto, el Presidente de la República, que se siente en el sillón presidencial en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El Estado, si es que no alcanza la plata, va a tener que transferir los aranceles regulados a las instituciones de cualquier manera. Eso significa que vamos a gastar aún más plata en Educación Superior, siendo que el 99% del aumento del Ministerio de Educación en el proyecto de ley de presupuestos del año 2025 es dirigido a la Educación Superior. O sea, vamos a amontonar, encima del aumento ya bastante, bastante, bastante grande de la Educación Superior, vamos a amontonar encima el gasto fiscal. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa que eventualmente podría darse que signifique terminar con el problema, pero sin generar una profundización de la situación deudora de los alumnos? ¿Qué otras cosas pueden, de alguna manera, exhibirse como posibilidad? Yo creo que uno tiene que trabajar sobre las propuestas que hace el gobierno, que en este caso es el legislador principal. Y en ese sentido, respecto a la propuesta de condonación que está haciendo hoy día el gobierno, creo que hay que decir algunas cosas. Hoy día no. El presidente dijo que se iban a tratar los casos más urgentes y prioritarios. Y hoy día la condonación no depende ni de la capacidad de pago, ni de la edad de los deudores, ni de nada. Depende de si desertaron o no agresaron de sus carreras y de la deuda que tienen en cierto sentido, porque segundo no es una cantidad fija. Entonces, no se están tratando los casos más urgentes ni prioritarios como se prometió que se iban a hacer. Estamos conversando con Manuel Villaseca, economista y director de estudios de Acción Educar sobre el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Volviendo al tema de quién fija los aranceles regulados y la institucionalidad que tenemos, claro, hay una comisión de expertos de regulación de aranceles que depende de la subsecretaría de educación superior y que está conformada por siete profesionales de amplia trayectoria de educación superior y que son seleccionados por el Consejo de Alta Dirección Pública y su nombramiento lo efectúa el Ministerio de Educación. Entonces, uno encuentra figuras transversales políticamente, como Carlos Mladinich, ex ministro y funcionario de los gobiernos de la concertación, o como Tomás Flores, economista de libertad y desarrollo y ex funcionario de los gobiernos del presidente Piñera. Entonces, da la impresión de que ustedes desde Acción Educar rechazan o critican esta institucionalidad y en ese sentido la pregunta es ¿debiera modificarse y agregarse a este proyecto de ley una, digamos, modificación para que la Comisión de Expertos en Regulación de Aranceles sea de más garantías de independencia de las que actualmente da? Yo creo que lo que uno tiene que cuestionar en primera instancia es si los aranceles se tienen que fijar o no. Los aranceles de la educación superior, si se fijan, se fija gravemente y se deteriora gravemente la situación financiera en las universidades, como ha ocurrido con la gratuidad. Esto no es una invención mía, es un dato. ¿Y cómo debiera ser, entonces, volviendo a la pregunta de Fernando? ¿Cómo debiera regularse? Porque tiene que haber alguna regulación, digamos, si se trata de educación, que es un derecho básico y un servicio... Irregulado. Establecer un piso y un techo o no establecer ni piso ni techo. Yo creo que hoy día lo que ha resultado en los mejores sistemas de educación superior del mundo, hoy día, de hecho, salió en la mañana el ranking de Shanghái de las mejores universidades del mundo. En los mejores sistemas de educación del mundo lo que funciona es una combinación virtuosa entre becas de arancel y créditos contingentes al ingreso y copago. Si yo elimino el copago del sistema de envía, elimino 1.300 millones de dólares al año de una. Entonces, eso no es algo baladí para las universidades y para los institutos profesionales. Si yo elimino el copago, la viabilidad financiera de las universidades desaparece. Entonces, lo que en este caso estamos viendo no solamente es que se elimine el copago y que se amenaza la viabilidad financiera, porque pongamos que el Estado regulara los aranceles y dijera yo te voy a pagar un arancel regulado mucho más alto del que estoy pagando ahora y vas a poder cubrir tus operaciones y vas a poder invertir. El 100% de esa plata vendría del Estado. El 100% del presupuesto de una universidad que se supone que tiene que tener una autonomía económica como para garantizar la libertad de cátedra, que es lo necesario para generar conocimiento en una sociedad y poder progresar como sociedad. El 100% de ese financiamiento vendría de una autoridad administrativa que depende del gobierno de turno. Manuel, para ir cerrando, volviendo al tema base que tenía que ver con el efecto en el gasto fiscal, el Consejo Fiscal Autónomo ¿debería pronunciarse respecto a este tema también sobre los cálculos que ha hecho el gobierno? Yo creo que mientras más información tengamos de fuentes independientes del gobierno y fuentes que sean de calidad técnica, confiables y probables, mejor. Yo creo que este es un proyecto que amenaza seriamente la autonomía de las instituciones de educación superior, que amenaza seriamente su viabilidad económica y que en ese sentido hay que tener una estimación de sus riesgos y de sus costos. No solamente por parte del gobierno que las propone. Bien, Manuel Villaseca nos ha acompañado aquí en Agenda Económica para analizar estos efectos fiscales del CAE. Gracias, Manuel. Que estén muy bien. Chao, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Bien, nos vamos a ir a otro tema para contarles de lo que está ocurriendo en el sector minero en particular. Hay varias novedades, 8,59, porque ayer se ha confirmado una adquisición de parte de una de las mineras más importantes del mundo, la segunda en términos de capitación bursátil, que ingresa al sector del litio. Es Río Tinto, la empresa que ha hecho este anuncio de adquisición de la empresa Arcadium Lithium por más de 6.700 millones de dólares. ¿Por qué es relevante esta noticia? Bueno, porque en el mercado del litio esta nueva compañía, Río Tinto, con la adquisición de Arcadium se va a instalar ya como el tercer actor más relevante en producción de litio a nivel global como competidor directo entonces también de las dos empresas que operan acá en Chile, Alve Marle y SQM en SQM Cudelco, así que hacemos la proyección también de la alianza entre estas dos empresas. La minera británica va a pagar, como decíamos, estos 6.700 millones de dólares acordados por esta firma que se llama Arcadium Lithium y que tiene en operación cuatro salares en Argentina y eso es bien interesante también porque empieza a activar sus operaciones entonces acá en la región de alguna forma Río Tinto y porque ya había sido sondeado también como un eventual socio para operaciones de Codelco en algún tipo de proyectos de esta naturaleza. Por lo tanto, hay ahí un paso bien interesante en la medida en que la empresa Río Tinto puede mirar también algunos activos de este mineral del litio acá en Chile en un momento en que está en pleno desarrollo además la estrategia nacional del litio. Va a ser bien interesante ver cuáles son los pasos que da entonces la minera de origen británico. Y por último cerramos con datos bien interesantes también que hoy día seguro que van a marcar pauta en materia económica. Tiene que ver con el último informe comercial de nuestro país. Fíjense que las exportaciones chilenas alcanzaron un nuevo registro récord entre enero y septiembre de este año. En los primeros tres trimestres llegaron a superar los 74 mil millones de dólares en exportaciones a todo el mundo y eso marca como decíamos un registro récord no se había visto esta cifra nunca antes en la historia. Es el segundo el registro como decíamos más alto y supera en cerca de 2 mil millones de dólares el registro anterior máximo que se había alcanzado en 2022. Hay un crecimiento aquí de cerca de 4,7% de las exportaciones totales y un dato bien interesante es que crece el número de empresas exportadoras también. Respecto al año 2023 hay un aumento de 3,9% y ese también es un registro récord desde que hay anotaciones que no veíamos también una participación tan importante y cuando hablamos de empresas exportadoras no necesariamente estamos hablando de empresas muy grandes sino también empresas pymes pequeñas y medianas empresas que según el informe de la subsecretaría de relaciones económicas internacionales la subrey genera más de 1,1 millones de empleos el crecimiento el crecimiento total de todas las empresas exportadoras ¿de qué rubro son? Estamos hablando de minería estamos hablando de vinos frutas frescas también salmones alimentos es el total de exportaciones del sistema chileno hay una explicación en todo caso bien clara para este aumento y el registro histórico que tiene que ver con el precio del cobre de hecho la minería tuvo embarques 10,7% mayores a los que se habían registrado en el 2023 por lo tanto hay ahí un aumento del envío pero en términos como la medición se hace en dólares digamos en el volumen total de transacciones el aumento en el precio del cobre por ejemplo tiende a impulsar también este segmento de todas maneras hubo también aumento en los envíos de oro y de hierro que también permiten entonces explicar este buen resultado destacan los envíos de frutas frescas también crecieron 13,8% los de vinos que subieron un 6% y fíjense que hay un dato también bien interesante respecto a las exportaciones de servicios al mundo crecieron al noveno mes del año un alza de 22% respecto al mismo periodo del 2023 así que también hay una buena noticia en términos de la diversificación de la cartera exportadora chilena muy bien muchas gracias con la gente económica hasta mañana